Bueno, y también he hecho unos hojaldres por si se quedaban ustedes con hambre, ¿eh? Que yo los veo ahora también que se lo metan al buche, que yo pueda comprobar y ya me dicen si he pasado la prueba o no, pero vamos, que si no la he pasado o no le gusta esto es que he perdido el sentido y la maña. Bueno, pero esto, esto está exquisito. Bueno, no solo es que esté riquísimo, sino que está todo tan limpio que parece que nadie hubiera trabajado aquí. Por amor de Dios. Pero deje de menearlo, que lo está mareando. ¿Cuál es su parecer, Pietro? Bueno, sin duda, don Fermín, estamos de frente a una pastichera increíble. Pues mucho, 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 no lo he entendido, la verdad. Ahora espero que sea bueno lo que haya dicho. Claro, estamos enfrente de una pastelera excelente. Aguri, era buenísimo. Muchísimas gracias. Buenísimo. Señora Sagrario, si usted quiere, ahora mismo queda contratada. Muchas gracias. Sería la suplente de Pietro mientras este estuviera en Italia. Un momento, un momento. Una cosa muy importante. Usted sabe hacer gelati. Bueno, por favor. La duda ofende, ¿eh? Aunque hace bien en ofender, ¿eh? Porque fíjese que justo lo que es gelati, mucha idea no tengo, la verdad. Pero, si usted me explica ahora mismo cómo se hace gelati, mañana tiene usted gelati para chuparse los dedos. Ganas de trabajar y ansias para aprender. ¿Qué más se puede pedir, Sagrario? Gracias. Seguro que no nos hemos visto antes. ¿Otra vez? ¿Qué no? Que le repito yo que no, hombre. Que además una cara como la suya no se olvida fácilmente. Y esto, por la de gente que hay aquí y lo limpio y reluciente que está todo. Bueno, no le voy a engañar, ¿eh? Alguna vez ya me han confundido con una actriz, una espagueti de esas. Quiero decir, una italiana, como usted, una italiana. Bueno, pues nada, la esperamos mañana. Vengan a las seis para abrir con Pietro y ya por la tarde formalizamos el contrato. Muchas gracias. Bienvenida a la moderna, Sagrario. Muchísimas gracias. Hasta mañana, hasta mañana. ¿Se lo lleva? Sí, lo llevo. Yo también voy a la dispensa. Vuelve en un rato, ¿eh? Muy bien. Esperanza. Así que usted es la sustituta de Pietro. Sí. Yo soy Esperanza, la encargada de la limpieza de la moderna. Ah, pues no creo que tenga usted mucho que hacer hoy aquí. Me llamo Sagrario. Ah, sí. Encantada. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Una pregunta le iba a hacer, Esperanza. ¿Usted conoce mucho al italiano? ¡Uh! Llave. Es que fíjese, antes sin querer, pues espagueti le he llamado. Y usted, como le conoce, quería preguntarle. ¿Le habrá sentado mal? Qué va, mujer. No. Si yo le llamo cosas peores. Sí, y eso es el día que me pilla de buenas. Pero usted le conoce, claro, pero yo sin confianza. Pues cójale usted las confianzas ya mismo. Sí. Yo le llamo, por ejemplo, italianini. ¿Qué? Prieto, en vez de Pietro. O meluzo. Sí, es que lee ya casi medio español. Ah, bueno. Usted coja el insulto que mejor le venga que yo se lo regalo. Pues le voy a llamar Corazán. Eso es francés. Por eso. Italianos y franceses, a matar se llevan. Igual le ofendo más y le confundo con un francés. Bueno. Vamos. Gracias. 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 Gracias.